El motor es fácil de instalar y de programar. Le mostramos cómo. La conexión del motor a la red eléctrica puede ser de dos tipos. Básico o a través de un inversor. Antes de empezar, es necesario saber que el motor nos indica en todo momento el progreso de la programación. Si la programación se realiza correctamente, el motor volverá a la posición inicial con una sola rotación larga. Cuando la secuencia no se completa, el motor realiza una o dos rotaciones breves. No deje pasar más de cuatro segundos entre un paso y el siguiente o deberá repetir la operación. La presencia de un LED intermitente en el emisor indica que la programación está bloqueada temporalmente. Para habilitar la programación, es necesario quitar las pilas del emisor durante al menos cinco segundos. Para asociar el emisor al motor, pulse al mismo tiempo A más B. B B Para memorizar los fines de carrera, es necesario comenzar obligatoriamente por la posición de recogida. Enrolle el screen hasta que el motor se pare automáticamente al llegar al cierre. Mantenga pulsado el botón B hasta que el screen baje unos centímetros, confirmando la memorización. Si el screen ya está completamente recogido, antes habrá que bajarlo al menos 20 centímetros. En los screens sin cofre, se deberá tener presionado el botón hasta llegar a la posición deseada. El sentido de rotación correcto se identifica sólo después de haber memorizado la primera posición. A continuación, configure la posición de bajada. Con el botón C, abra completamente el screen hasta llegar a la posición deseada. A continuación, mantenga pulsado el botón B hasta que el screen suba unos centímetros, confirmando la memorización. Para activar la supersensibilidad, realizar la siguiente secuencia. B más C A B más C Para desactivar la supersensibilidad, realizar la siguiente secuencia. B más C A A más B Se puede programar una posición intermedia. Lleve el screen a la posición deseada y, a continuación, pulse el botón B hasta que el motor realice tres movimientos de confirmación. Para que el toldo vuelva a la posición intermedia memorizada, pulse el botón B hasta que el motor empiece a moverse. Durante el uso habitual, para llevar el toldo a la posición intermedia, pulse el botón Stop. Para borrar la posición memorizada, ir a la posición intermedia y pulse B hasta que el motor realice tres movimientos de confirmación. Después de haber asociado un emisor al motor y de haber programado los fines de carrera, es posible memorizar sensores climáticos. Para borrar de la memoria los sensores climáticos, ejecute esta secuencia. A más B A Set Se pueden asociar como máximo 15 emisores al motor de la siguiente manera. En el emisor ya memorizado A más B B En el emisor que se ha de memorizar B Se puede borrar cada emisor de forma individual de la siguiente manera. A más B A B La cancelación total de emisores se puede realizar de dos formas. Desde el emisor, pulsando A más B B A más B Desde el cable blanco. Se recomienda recurrir a esta opción solo en caso de emergencia o cuando no se disponga de ningún emisor operativo. Para borrar la memoria, será necesario acceder al cable blanco del motor y a continuación ejecutar el siguiente procedimiento. Desconectar la alimentación del motor Conectar el cable blanco del motor al cable marrón, fase, o al cable azul, neutro. Conectar la alimentación del motor. Este realizará una breve rotación. Desconectar la alimentación del motor durante al menos 4 segundos. Conectar de nuevo la alimentación del motor. Este, una vez pasados 4 segundos, realizará una breve rotación y una rotación más larga en el sentido contrario. Desconectar la alimentación del motor. Separar el cable blanco del cable marrón o azul antes de conectar la alimentación. En este punto, es posible continuar con la memorización del primer emisor. Los fines de carrera memorizados pueden ser borrados con la siguiente secuencia. B más C B más C B más C Esta secuencia garantiza que los screens con cofre queden perfectamente cerrados. El motor está preconfigurado con un valor de fuerza de cierre del 40%. Modificando este valor, se modifica también el nivel medio de la supersensibilidad. Para regular la fuerza de cierre del 20%, B más C A C Para regularla al 40%, B más C A B Para regularla al 70%, B más C A A B Para regularla al 40% Gracias por ver el video